Bueno, hemos estado, todos estos últimos días, estos últimos semanas, hemos estado hablando de reflexiones. Hemos encontrado que hay, bueno, las que dividimos a las reflexiones como algo que nos muestra o nos permite encontrar una relación entre cantidades, al menos entre dos cantidades. La cantidad de X, la cantidad de Y, y la cantidad de Y depende del valor de X, y por eso está en función de X, Y es la función, la función es que depende de los valores de X. Hemos encontrado que pueden tener diferentes formas, cuando las visualizamos a través de gráficas, y las podemos distinguir a través de determinar sus características. Hay funciones lineales, lineas rectas, que pueden ser de esta manera. ¿Cómo la llamarían? Es lineal. ¿Cómo sería? Los valores de Y aumentan conforme aumentan los valores de X. Si los valores de Y crecen, cuando aumentan, cuando crecen los valores de Y de X. Eso sería una función creciente. Si estuviera así, sería decreciente. Si los valores fueran válidos en esta parte de la gráfica, sería una función creciente de valores siempre positivos, siempre estampo arriba del cero de Y. Y si fuera de esta manera, creciente negativa. Esta, decreciente positiva, y esta, decreciente negativa. También vimos que hay funciones que no tienen forma lineal, sino que serían funciones... ¿Cómo le hacen así? Curvas. También podrían ser así, ¿no? Sería, por ejemplo, tal vez, una función que tiene una parte decreciente. Llega a un valor en el cual cambia bruscamente a valores decrecientes y sería una función que tiene un punto crítico. Una esquina. Una esquina es un punto crítico. Entonces, podría ser así. Una función que tiene valor... Una sección decreciente, una decreciente y un valor crítico. Primero puede hacer una así. Primero así. Y luego así. Podríamos incluso suponer o asumir que las funciones pueden tener formas extras. Esta sería una función en forma de B. Esta sería una función tal vez de forma parecida a una A. Esa sería... No sería una función, aunque tenga forma de C. Pero si tiene forma de U, sí es una función. Esta función B tendría una... Un punto crítico. La función forma U no tendría un punto crítico. Esta tendría... Forma de W. Tendría dos regiones decrecientes, dos regiones crecientes y tres puntos críticos. ¿Bien? Si fuera de esta forma, no sería una función porque tiene más de un valor de Y para un valor de X. Como la C tendría... Dos valores de Y para un valor de X. Pero si acostamos la S, ¿qué tenemos? Tenemos una función tal vez de forma de seno o tal vez de coseno. De hecho, le llamamos funciones sinusoidales, las cuales tienen una región decreciente. Bueno, se tendría dos regiones decrecientes, una región creciente, un valor mínimo, un valor máximo, una región que sería concava arriba, otra que sería concava abajo, y el valor intermedio, cuando cambia de una concava arriba a concava abajo, se llama... Así como este es un punto crítico, este es un... Bueno, esta sería no suave y esta sería suave. Pero cuando cambia de concava arriba a concava abajo, ¿cómo se llama este valor? Es un punto... Cámbial, lo hayan dicho ustedes también. De inflexión. Punto de inflexión. Es cuando cambia de... Hay otras que podrían tener forma de S... Forma de S, no de S. Esas serían funciones que vuelen feo. Una función que tiene... ¿Podría tener S? ¿A qué forma se parece? A la letra S. Pero esa sería una función sí o no. ¿Pasa la regla de la línea vertical? Sí, ¿verdad? Entonces sí es una función. No es igual a la letra S, que no sería una función, pero sí se parece a una S, una S en el que es tío. ¿Bien? Tendría una región creciente, otra región creciente también, pero de menor rapidez de crecimiento. Tendría una región cóncava arriba, otra región cóncava abajo, y este es un punto de inflexión. Estas funciones que tiene esta forma de S estirada se conocen como sigmoideas. S, sigmoideas. Y son típicas de curvas de crecimiento, de fenómenos. Es una función creciente. De hecho, siempre están creciendo, no decresen. ¿Cómo dijimos también se llaman las funciones que siempre crecen o siempre decrecen? Monótonas. Monótonas. Es una función que siempre crece o que siempre decrece. sea lineal o no sea lineal. Incluso podríamos tener otra función creciente, monótona, siempre creciente, tal vez así. Esta también sería una sigmoidea, pero sería una doble sigmoidea. Tiene dos S. Tiene dos regiones cóncavas arriba, dos regiones cóncavas abajo, y tiene entonces uno y dos puntos de infección. Los puntos de infección son importantes en funciones que describen fenómenos naturales, ya ves, fenómenos biológicos. Esta puede ser una curva de crecimiento de una población biológica, de población de bacterias, de población de mamíferos, tal vez. Y esta, pero también puede ser una curva de titulación ácido-base. Y el punto de infección ¿qué es? es un valor correspondiente a un parámetro químico que se llama, en el caso de las funciones ácido-base, la constante de acidez. Más bien, el logaritmo de la constante de acidez, que es el TKA. ¿Cómo determinamos la acidez de una sustancia? Midiendo el pH. y el pH es una función logarítmica. Estamos entrando entonces a un tema de un campo de las matemáticas que es muy útil, casi casi depende cada día de las ciencias naturales, de las ciencias biológicas. Y lo trágico es que casi nunca lo vemos así. Y lo más trágico es que casi nunca lo vemos en matemáticas. lo vemos en bioquímica, lo vemos en fisiología, lo vemos en ¿hay aquí hidrobiólogos? ¿Alguien que vaya a la hidrobiología? ¿No? ¿Nadie? ¿Son en peligro extinción? ¿Qué pasó? Bueno, algunos de los que están aquí que van a ser biólogos le interesaría trabajar en sistemas acuáticos, tal vez. Lagunares. Y lo que hay lo que determinamos son parámetros que decimos físico-químicos. ¿Cómo está la física y la química de un cuerpo de agua? No, incluso aunque trabajemos con seres vivos, a veces tenemos que medir parámetros fisiológicos, bioquímicos, como el pH de los fluidos del organismo. ¿Cuál es el pH del fluido sanquimio al menos en humanos? 7.4. ¿Cuánto? 7.4. 7.4. ¿Qué pasa si cambia? Y si cambia, ¿qué tanto cambia? ¿Podría aumentar de 7.4 o disminuir de 7.4? Sí, pero depende de las relaciones que esté llevando. Sí, puede. ¿Qué sucede cuando cambia? Pues la gente se enferma. Ciertas relaciones químicas o ciertas relaciones del círculo. Por cierto, el pH se llama 7.4 y el pH es fisiológico. ¿Por qué fisiológico? Porque es el del organismo, es el del plasma sanquimio. Todos los fluidos o todos los tejidos de un mamífero, de un humano, tienen un valor de así de 17.4. Pregunta para que la piense más a ella. ¿Qué es el pH en una medida de la certeza? ¿Cómo la definen? Dicen, ah, ese es el potencial de hidrógeno. ¿Qué es el potencial de hidrógeno? Y por ahí les dan hasta la fórmula con la cual la definen o la describen en los libros de bioquímica aunque nadie la entienda. Bueno, la idea es que a partir de hoy podamos empezar a entender eso. Mejor que como lo habíamos entendido antes. Espero yo. por eso es que hoy vamos a hablar de algunos tipos de funciones que pueden o no sean lineales. Pueden o no ser lineales. Pueden o no ser crecientes o crecientes. Y pueden tener varias características que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Por ejemplo, esta función que voy a pintar aquí. La función es nadie. Olvidemos lo que quedó al final. Sería una función que podría ser cóncava arriba o cóncava abajo. Incluso por eso usted la mi función lineal para aplazarla para que saliera una línea recta. ¿Esa puede ser una función con alguna concavidad? No. Porque es una función lineal. ¿Cuál sería la forma de esa función? Esta función verde sería y igual a x. Intenté que fuera efectivamente a lo mejor me quedó un poco chica, pero si fuera cuando x vale 1, y vale 1, cuando x vale 2, y vale 2, cuando x vale 3, y vale 3. ¿Cuál sería la forma de la función de esta? Por cada x hay una y. Puedo decir también que x es igual a qué expresión de x? x a la 1, ¿no? x a la 1, una x a la 1 es igual a un valor de y. Si x le doy un valor igual a 2, ¿cuánto vale y? 2. Si x vale 1 millón, ¿cuánto vale y? 1 millón. es una función que tiene aquí este número, un número igual a 1. Este número 1 que está aquí colocado, que podría tener otro valor, podría ser x igual igual a x, y, y podría ser igual a x a la 0. o puede ser y igual a x al cuadrado. Es decir, podría ser una general x a la n donde n puede ser cualquier número. este número n en esta posición, supongo así, supraíntice de una cantidad x, se conoce como potencia. ¿Qué pasa si x es igual a, o si x no, si n es igual a 0? si la potencia de x es igual a 0. x vale 1. En este caso, x vale 1, y valdría 1, y de hecho no sería una función, porque x no cambiara su valor, x siempre valdría 1. cualquier número elevado a la 0 es 1. Pero si x vale 2, si x vale 1 sería, no exactamente esta línea verde que tiene porque lo he dicho acá, pero podría ser esta, porque es un problema que es que lo más es. Entonces, esta, sería aproximadamente esta en la función de ahí, más o menos, f, esta sería x a la 1, y igual a x a la 0. ¿Cómo sería la, cómo se vería, o cómo sería la gráfica de la función de y igual a x a la 2? Ya dijimos que esta no es. Le ponemos un tacho, no es una x, no es una función. x a la 1, que sería igual aquí en este caso, sí es una función. Esta otra, sí es una función. x al cuadrado, x a la 2, x elevado a la potencia 2, grafiquemosla, demos de valores. ¿Qué pasa cuando x es igual, vamos a borrar este millón, igual nadie, nadie lo ha visto, creo que nadie se ha visto un millón. ¿Han visto 2 millones? ¿Nunca han visto 2 millones? ¿Nunca han visto 12 millones de aguacate? ¿2 semillones de aguacate? Sí, ¿no? ¿Se han visto entonces 12 millones? ¿Rosón también de mamé? ¿Rosón no se llama mamé? Este, entonces, correcto. Calculemos, para x y y, cuando x está elevada al cuadrado, pongamos, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? 0. 0. ¿Cuánto x estaría aquí? ¿Cuánto x vale 1? ¿Qué vale 2? 1 al cuadrado es 1. Entonces, estaría aquí. ¿Cuánto x vale 2? ¿Cuánto x vale 3? Pongamos hasta aquí. ¿Cuánto x vale 4? ¿Cuánto x vale 2? 4. 2, 4. ¿Cuánto x vale 3? 6. 9. 3 por 3, 9. ¿Cuánto x vale 4? 16. Entonces, 9 sería por allá y 16 sería más allá. ¿Qué forma tiene la función? ¿No es una función lineal? No es una función lineal. Es una función. ¿Cuáles serían sus características? ¿Cómo se verían? ¿Cuáles serían sus características? Primero, es una función creciente, tal vez monótona creciente. es una función cóncava arriba, aunque no tenga valores negativos en x, sería una función cóncava arriba, una función creciente, una función no lineal. ¿Sí bien? Ok. Tiene una función no lineal. ¿Cuánto pusimos en la potencia igual a 2? Por cierto, puede ser cualquier número real, en x, o cualquier número racional. ¿Sí? ¿Qué sucede si tenemos la función roja, y igual a x a la menos 1? ¿Talién puede ser un número negativo? Un número real. No dije un número natural, dije un número real. Saca su calculadora y hagamos la tabla de x y y para la función roja. ¿Qué pasa cuando x vale 0? 1, 2, 3, 4, y está elevado a la potencia menos 1. Saca su calculadora y vean qué sucede. ¿Cuáles son los valores? Por allá atrás ya tienen los valores. o tienen otros valores. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? si la función es x elevado a la potencia 1 negativo. ¿Perdón? ¿Ya tienes valor? ¿Qué más se llaman negativos todos? Bueno, ¿y qué quieres que haga? Si quieres los escribo. Esto te puedo hacer escribir. A ver, ¿cuánto x vale 0? ¿Cuánto vale? 0. ¿Cuánto x vale 1? menos 1. ¿Cuánto x vale 2? menos 2. ¿Cuánto x vale 3? menos 3, menos 4. ¿Cuánto x vale 1? Y vale menos 1. ¿Cuánto x vale 2? Y vale menos 2. ¿Cuánto x vale 3? Y vale menos 3. ¿Cuánto x vale 4? Y vale menos 4. Parecía que es una función negativa decreciente asignemos ahora otro valor a la potencia de la función de la variable independiente de x imaginemos que la función es y es igual a x a la 0.5 0.5 es la mitad de 1 un medio ¿qué sucede con la forma de la función? hagamos la factura tenemos x y que cuando x vale 0 1, 2, 3 4, 5 ¿qué sucede? ¿cómo son los valores? ¿ya los tienen? a ver, a ver, a ver ¿quién tiene los dedos más rápidos del oeste? el oeste, el aguas ¿no estamos en el este? ¿estamos en el este o en el otro o en el de más allá? ¿cuándo estamos? cuando x vale 1 cuando x vale 0 ¿cuánto vale y? 0 ¿cuándo x vale 1? 0.5 ¿cuándo x vale 2? 1.0 ¿cuándo x vale 3? ¿cuánto? 1.5 ¿cuándo x vale 4? 2 ¿están seguros? si están elevando este valor a la un medio a la 0.5 ¿me dicen que es 2? ¿cuándo x vale 5? 12.5 ¿cuánto? 12.5 ¿12.5? 12.5 a ver, a ver ¿cuándo x vale 4? 0.5 1 1.5 2 2.5 quizá está un poco arriba verifiquen tenemos una función que varía la es diferente a las dos anteriores hay que verificar bien los valores ¿correcto? lo que estamos viendo entonces es que la potencia a la que se eleva la función bueno el valor de x el valor de la abscisa nos define también la forma de la misma no solamente el coeficiente que habíamos visto antes la pendiente ¿sí? aquí recordemos que tenemos un valor otro número que no estamos especificando porque estamos asumiendo que es igual a 1 que sería la pendiente el coeficiente de proporcionalidad de cómo cambia el valor de y en función de los valores de x aquí tendríamos un coeficiente igual a 1 también o una pendiente de 1 un coeficiente de proporcionalidad de igual a 1 y aquí tendríamos también el coeficiente de proporcionalidad igual a 1 las funciones que van cambiando su forma dependiendo de este valor o de potencia son las funciones que se llaman potenciales y la forma está definida por el signo o el valor de n n puede ser mayor que 0 o puede ser menor que 0 lo tenemos aquí ¿no? este es menor que 0 este es mayor que 0 e incluso puede estar n puede ser un número delacional puede ser menor que 1 y mayor que 0 lo puse al revés puede ser mayor que 0 como este es decir la potencia puede ser positiva negativa o incluso un número racional o un número racional bueno y estas en este caso tendríamos entonces las funciones de potencia o funciones potenciales como 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 vemos la forma puede variar pueden ser lineales o lineales pueden ser crecientes o decrecientes pueden ser concavas a ríos o pueden ser concavas a raro finalmente lo más conveniente es siempre graficar para verificar cuál es la forma real de la función que nos permitiría interpretar más fácilmente los los cambios que sufre esta conforme cambia los cambios que sufre y como conforme cambia x y podemos entonces obtener información de qué está sucediendo en el futuro para no dejar aquí esto nada más vamos a hacer un último ejercicio de usemos ahora o dibujemos cómo se va la función si es igual a x pero elevada a 1.5 1.5 el número entero de 1 más 1 medio qué pasa con la función x y la función de y con x qué forma tiene cuando x vale 0 1 2 3 4 y 5 cuando es suficiente ya en cuanto lo tengan denme los valores para ellos escribir en el pizarrón y poderlos compartir ¿ya? ¿ya tiene? ¿cuando x vale 0? ¿0? ¿cuando x vale 1? 1 a la 1.5 ¿qué número raro le está dando? veo caras que sorpresas ¿ya lo tienen? ¿desconcierto? a ver comparte tu desconcierto ¿cuando x vale 1? ¿cuánto vale 10? 1 ¿1? ¿1? ¿sí o no? ¿cuándo x vale 2? 2.8 ¿2.8 ¿cuándo x vale 3? 5.1 ¿cuándo x vale 4? 8 ¿cuándo x vale 5? 11.1 ¿cuándo x vale 1? dibujémosla ¿cuándo x vale 1? ¿y vale 1? ¿cuándo x vale 2? ¿y vale 2.8? ¿cuándo x vale 3? ¿cuándo x vale 3? ¿y vale 5.1? 4 5 y un poquito ¿cuándo es 3? ¿cuándo es 3? ¿cuándo x vale 4? ¿y vale 8? por allá tiene una forma curiosa digamos ¿bien? pues confirmamos que dependiendo de la forma de la potencia el valor de la potencia la forma de la función puede cambiar y por no dejar tengamos valores negativos ¿bien? ya que estamos en esto veamos ¿qué pasa con la función x y x a la 1 cuando x vale menos 1 ¿cuánto vale y? vamos a separar aquí de esta manera para menos 2 menos 3 y menos 4 pues ya podemos asumir si es esta que cuando x vale menos 1 y valdría menos 1 x vale menos 2 y valdría menos 2 x vale menos 3 ¿cuándo estoy escribiendo la cuadra? ¿cuándo estoy escribiendo la ¿me dejé por la 2? acá está entonces para la función lineal ya sabemos que sería una línea que continuaría hacia acá ¿bien? ok ¿qué pasa con la función x igual a y igual a x al cuadrado? ahora sí esa estará aquí ¿cuánto x vale menos 1? ¿cuánto vale y? menos 1 al cuadrado 1 más 1 ¿no? ¿dónde estaría? acá ¿cuánto x vale menos 2? 4 y vale 4 más 4 acá cuando x vale menos 3 y vale más 9 cuando x vale menos 4 y vale más 16 ¿qué forma tiene entonces realmente esta función si tengo valores negativos de x? es una parábola esta sería la ecuación de la parábola es una función donde x está elevada a la segunda potencia ¿qué tipo de función es de lo que ya hablamos en una sesión anterior? es una función de orden 2 no se les olvide ¿si? esta es una función ¿de qué orden? de orden 1 ¿si? si las vemos con funciones polinómicas se llama la función de orden 1 esta sería una función de orden 2 o de segundo orden la roja es una función de orden menos 1 el orden de la función también puede ser negativo el orden de la función también puede ser negativo y el orden de la función también puede ser un núcleo altero esta función es una función no de orden 1 no de orden 2 es una función de orden un medio la roja la roja la roja este le va a dar a menos 1 sí ¿por qué? no le digas que la ratita a ver damos valores también la azul también la azul quiere decir que entonces metimos la pata a todos ah eso es bueno se llama baile cuando todos meten las patas ¿si? nos fuimos al baile juntos correcto entonces corrijamos por cierto ¿por qué es conocido Isaac Newton? ¿por qué la gente lo conoce? ¿ha escuchado hablar de él? ¿cuál es desarrollo de la mecánica ¿no? de la física de la dinámica el estudio del descubrimiento o el planteamiento de la ecuación que define la gravitación ¿cómo los cuerpos se atraen en el universo? ¿les parece que Newton haya sido quizá el genio más grande en la historia de la humanidad al menos desde el renacimiento para acá? algunos dicen que sí fue capaz de a los 21 años desarrollar lo que ahora estamos lo que van a hacer es el próximo trimestre el cálculo diferencial integral a los 21 años ya lo desarrolló para contestarse cómo y por qué se mueven los planetas en la forma que lo hacen la luz blanca antes de eso fue el primero en describir que la luz blanca no existe que es producto de la combinación de luz de varios colores se combinan estos colores de luz y forman la luz blanca lo hizo a través de un experimento puso un prisma en un rayo de luz blanca y vio que del prisma salían luces de colores colocó otro prisma igual del lado opuesto hacia donde salían los colores y lo que observó es que volvía a salir luz blanca si la luz blanca estaba formada por luz de diferentes colores pero que creen Newton también era alquimista y teólogo era matemático astrónomo fundador de la dinámica o físico fundador de la física podríamos decir también de la óptica al describir cómo se comporta la luz el estudio fundó la óptica el estudio formal de la óptica pero también era apólogo y era era alquimista se la pasó la vida buscando la piedra filosofal como Harry Potter igual que Harry Potter no me acuerdo se equivocó se equivocó digo si Newton se equivocó por si nosotros no tenemos el permiso de equivocarnos creo que más ¿no? no es no es mal equivocarse lo malo es quedarse en la equivocación sobre todo cuando a uno le dijeron oye te equivocaste y permanecer en la posición errónea ese es todavía un error más grande ¿bien? nos equivocamos corrigamos además la ciencia así es la ciencia es una forma de conocer a diferencia de otras como la alquimia o la teología de Newton ¿bien? la ciencia es una forma de conocer que te permite darte cuenta si te equivocas y cuando te equivocas te permite además te dice cómo corregir el error es una forma de conocer autocorrectiva se corrige a sí misma ¿bien? entonces usemos la ciencia corrijámonos a nosotros mismos después de que metimos la pata Newton metió la pata nosotros podemos meter la pata hay que darse cuenta y corregir bueno ¿cuál es el valor de la función roja? ¿cuál? ¿en el cero? ¿la infinito? ok cuando x va de cero y va al infinito quiere decir que está para allá así una flechota que apunta para allá donde y tiende al infinito sí es cierto es válido cuando x va al y cero y está allá ¿y cuál es el valor histórico? es infinito ah entonces es un millón no porque infinito quiere decir que sea un número todavía mayor que un millón podría ser un millón uno y aún podría ser mayor que un millón un millón es infinito decimos que no está definido cualquier función que tenga valores así es una función indefinida ¿cuánto x vale uno? uno ¿cuánto x vale dos? cero punto cinco ¿cuánto? cero punto cinco ¿cuánto x vale tres? cero punto tres es tres después no es puntos suspensivos eso asumen que es el tres y se repite ¿bien? por cierto ¿hasta dónde se repite? ¿cuántos tres cuántos números tres escritos uno tras otro? infinito es un número ¿de qué tipo? ¿de los que vimos al principio del curso? ¿eh? es un número irracional como pi ¿cuánto x vale cuatro? cero punto veinticinco ok por cierto hay una forma más precisa de poder escribir y pasar de un número racional a un número racional uno es un número entero punto cinco es un medio este número en realidad es un tercio y este un cuarto y entonces cuando tengo estas estas cifras como punto 33 punto 66 etc puedo expresarlos de manera más precisa y exacta con números racionales con números racionales no importa veamos ¿cómo se ve la función? infinito está allá y luego cuando x vale uno y vale uno cuando x vale dos y vale tres punto tres cuando x vale tres uno dos tres y vale tres punto tres cuando x vale cuatro y vale uno dos tres cuatro que vale ¿cuándo es un tercio no tres estoy diciendo un tercio un tercio anotario este es uno cuando x vale dos es cuando x vale dos cuando x vale dos vale un medio cuando x vale tres vale un tercio cuando x vale cuatro vale un cuarto cuando x vale cinco vale un quinto cuando x vale seis vale un sexto O sea, va en fracciones cada vez más pequeñas. ¿Qué forma tiene la función de allá a acá? Viene así. ¿Ok? ¿Qué forma tiene esa curva? De las que ya hablábamos antes incluso. Es una cómica. ¿Cuál es? Si y igual a x al cuadrado es una parábola, que es una sección cómica, y igual a x a la menos uno es una hiperbola. Es una hiperbola. Y es la forma, más o menos dibujada. ¿Cuál es la región que está aburrada? ¿La azul? ¿La azul? Escribamos los valores de la azul. ¿Cuando x vale cero? Cero. ¿Cuando x vale uno? Uno. ¿Cuando x vale dos? Uno punto cuarto. Uno punto cuarto. ¿Cuando x vale tres? Uno punto siete. ¿Uno punto siete? ¿Cuando x vale cuatro? Dos. Dos punto cero. ¿Cuando x vale cinco? Dos punto dos. Dos punto dos. Ok. Dibujémosla. Cero. Uno. Uno. Uno punto cuatro. Uno punto cuatro. Entonces voy a borrar. ¿Estos acá? ¿Sí? ¿No? Estos no son. Igual que estos tampoco son. Ya. Ya está. Uno punto siete. ¿Cuando x vale tres? Vale uno punto siete. Dicemos uno punto cuatro. Uno punto cuatro es por acá más o menos. Llega arriba. Uno punto siete por arriba de la mitad. Por acá. Dos. Dos punto dos. Más o menos tiene esta forma. ¿Esa sería la forma? Aproximadamente. Entonces, ahora sí ya. Tenemos. Uno, dos, tres. ¿Esta está bien? ¿Sí? Esta se ve. Es, decíamos, uno, dos punto ocho, cinco punto uno, ocho, es una cosa rara. Pero es. Es. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la azul concava abajo? ¿Cómo es la roja concava arriba? ¿Sí? ¿Cómo es la roja? La función de potencia negativa es decreciente. ¿Bien? La de potencia racional, un medio, un punto cinco, ¿cómo es? Es creciente. ¿Bien? Entonces, definitivamente, sin embargo, se sigue cumpliendo el hecho de que la forma de la función depende de la potencia. ¿Bien? Entonces, estas serían las funciones, algunas formas de funciones potenciadas. ¿Qué sucede? Vamos a decir numéricamente con las potencias cuando interactúan y que sí, varias de ellas. Tenemos potencias positivas, potencias negativas, potencias enteras, potencias racionales. ¿Bien? ¿Cómo se comportan las potencias? Imaginemos que tenemos un valor de algo real, un terreno. Un terreno, ¿de qué manera se describe? ¿Por menos de qué función? El área del terreno, ¿cómo se define? ¿Es una función el área de un terreno? ¿Sí? ¿Cómo determina el número del área del terreno? Lado por lado, lado X por lado Y, nada más que lado por lado. El área son, decimos que es un terreno cuadrado, entonces las L valen lo mismo, por lo tanto, es L por L, y esto es igual a A. ¿Qué es, a qué es igual a L cuadrado? Diríamos entonces que la función Y, que es el área, tiene esta forma. Es una función cuadrática. ¿Bien? Ok. ¿Podría haber funciones cúbicas que describan algo? ¿Cuál función cúbica describe algo? ¿Y qué describe? El volumen, el volumen, el volumen de un cuerpo, el volumen es una función cúbica, lado por lado, por lado, es una función cúbica. Y es igual a X cúbica. Entonces, como se dan puestas, los números de potencia existen en la naturaleza en los usanos cotidianos. ¿Qué sucede cuando encontramos números de potencia? Que en algún fenómeno, digamos, un fenómeno natural, queremos relacionar o participan esos números encontrándose en una relación proporcional. Es decir, digamos que se multiplica. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál sería el valor numérico de esto? Veamos. El cuadrado viene de 2X. Sería, entre partes es una X, en la que sería otra X. X por X me da X cuadrada, como L por L me dio L cuadrada. ¿Bien? Entonces, el cuadrado viene de X por X. Y el cubo, pues esto en realidad era L por L por L, que es igual a X por X por X, ¿no? X por X por X. ¿Qué sucede entonces cuando tengo yo esta relación? ¿Cuál es la igualdad? Entonces, estas las paso para acá, X, 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 y las multiplico, estas 3X, por estas 2X, ¿y esto a cuánto es igual? ¿A 5X? No, a X a la quinta. Esto es igual a X a la quinta. X a la quinta. Bueno, es de ahí de dónde sale la regla que les repitió a nuestro cansancio en la secundaria, y que por lo tanto tuvimos que memorizar. Ahora hemos visto que no hay por qué memorizarla, sino que podemos entender de dónde sale. ¿Cuál es cómo les hicieron acá la regla? El producto de dos potencias es igual a la suma de las potencias. ¿Por qué? Casualmente, 3 más 2 es igual a 5. Ese ya en síntesis de dónde sale esa regla. Simplemente estamos repitiendo el número de veces que se repiten cada una de ellas. Si esta era 2 veces 2, esta es 3 veces la X, esta es 3 veces la X. Multiplicada. Me da en total 5X. 5X que están multiplicando. O sea, ya X a la quinta. Podríamos entonces esto ejemplificarlo o expresarlo de manera general, la regla como se describe. Digamos, este es un número, 2 es un número, es el número A, 3 es el número B. ¿Cómo puedo expresar esto en una forma general? Sería X a la A por X a la B, que sería igual a... No, bueno, X a la C, pero ¿cuánto vale C? Sería A más A. Incluso si fueran más, más X con otras potencias diferentes. Si fuera para terminar este ejemplo así, o poner un ejemplo de esto que acabo de decir. ¿Qué es si tengo X cuadrada que multiplica a X cúbica? Esto como ya está valiente y apenas estamos en la semana 5. Sí, ¿verdad? 6. 6, ¿ya? O que multiplica a X a la 6 por las semanas, ¿estamos? ¿Eso a cuánto es igual? X a la 11. Sería entonces, esto sería como decir, X a la A más B más C. A, B, C. Entonces, las potencias, decimos, se suman. En el producto de dos potencias, las potencias se suman. ¿Qué sucede si lo que tenemos en la relación entre dos números elevados a potencias N, tuviéramos no una multiplicación de un producto, sino si quisiéramos obtener el área, las longitudes de un área, que sabemos que es cuadrada. Tenemos la superficie medida de metros cuadrados. ¿Cuánto mide del lado el terreno? Necesitamos barbearlo, necesitamos comprar la malla ciclónica. ¿Cuántos metros de malla ciclónica vamos a comprar para un terreno cuadrado de 25 metros cuadrados? 25 metros cuadrados, ¿cuánto tenemos que comprar de malla ciclónica, que es un A? Empieza aquí, y termina acá. ¿Cuántos metros? ¿Cuántos N metros? Bueno, ahí mismo mejor. Vamos a poner. A metros cuadrados tenemos que comprar. No, metros lineales. Metros lineales. ¿Cuántos metros de malla ciclónica vamos a comprar? Bueno, ¿cómo obtengo el área de los lados, la magnitud de los lados de un terreno cuadrado de 25 metros cuadrados? Ojo, aquí es cuadrado porque son L es igual a L. Los números son iguales. Entonces, ¿cómo obtengo el valor de L? ¿Cómo obtengo L a partir de L cuadrada? ¿Qué tengo que hacer? Calcular la raíz cuadrada. ¿Ok? La raíz cuadrada de L cuadrada es L. Si L cuadrada, en este caso son 25 metros cuadrados, la raíz cuadrada sería 5 metros. ¿Ok? ¿Cómo obtuve esto? ¿Qué fue lo que hice cuando hice la raíz? La operación que hago es es esta de aquí es este ¿Cómo? ¿De dónde sale este M a la 1? ¿Qué pasó con la potencia? ¿La eliminé con la raíz? ¿La eliminé con la raíz? ¿O qué fue lo que sucedió aritméticamente? Fue 2 entre 2 es igual a 1. ¿Bien? Lo que tengo aquí de hecho es la relación entre por ejemplo dos números elevados a una potencia. ¿Esto cuánto me va a dar? X ¿Bien? ¿Bien? X a la 0. Palabras sea igual a 1. Cambiemos los valores de la de la relación. Ahora lo que tenemos es no lados iguales sino lados diferentes. Tenemos algo así. 3 X al cubo entre X al cuadrado. Este es igual a tener a tener a tener X por X por X ya no le pongo el punto. Por eso les digo que hay que parcar unos puntos entre X por X por X. Es una revisión. Cuando dividimos decíamos 2 entre 2 es igual a 1. Aquí lo que estoy dividiendo son X. X entre X es igual a 1. es igual a 1. ¿Y qué me queda? Una sola X. Es como si lo hubiéramos restado X al cubo X al cubo menos 2 que es igual a X a la 1. Bien. a componer este ejemplo. Pongamos X a la sexta entre X cuadrada. ¿Cómo queda? ¿Cuál sería? X a la cuarta. X a la cuarta. ¿Cuál es la regla general entonces? X a la B menos A sería la sería igual a X a la B entre X a la A. Esta es la regla general de las potencias del cociente o división de potencias. Entonces, ya tenemos estas dos reglas. Rápidamente. Podemos generalizar y concluir esta parte de que cualquier función que veamos de esta manera será una función de potencia. ¿Pero qué sucede si déjenme borrar este libro de aquí? Finalmente, para poder recordar las reglas de las potencias que suceden con las potencias porque a veces lo que encontramos en las funciones es que la función Y ahora depende de X pero X en la expresión está acá. ahora la potencia es X La potencia ya no es un número constante aquí la potencia no cambia es menos uno aquí la potencia no cambia es más dos aquí la potencia no cambia es más uno punto cinco aquí lo que no cambia ¿qué es? El coeficiente es un coeficiente que está siendo elevado a una potencia despeccisa una potencia variable no es potencia variable porque X sigue siendo la abscisa pero la abscisa está en otra posición elevando a un número constante un número real B es un número real constante no haría a esto se le llama la base y X que es la potencia a la que se eleva la B recibe el nombre de exponente ¿bien? acá es la abscisa elevado a un número que es una potencia se llama potencia un número constante que se llama potencia acá lo que tenemos es al revés vamos a decir tenemos a un número constante un número real constante no cambia no varía que la potencia a la que se eleva este número va cambiando es la variable a este le llamamos exponente si estas funciones donde la abscisa se eleva a una potencia se llaman funciones potenciales a estas funciones en las que la que varía es la variable la potencia es la variable o exponente se conocen como funciones exponenciales y no es solamente de nombre lo interesante de esas diferencias de estas grafiquemos pongamos algunos ejemplos que les parece que sea 2 2 a la x grafiquemos x y y ¿sí? ok 0, 1, 2, 3, 4, 5 ¿cuánto vale x? y cuando x vale 0 ¿por qué 1? porque todo el número elevado a la 0 vale 1 ¿bien? 2 a la 1 2 2 al cuadrado 2 a la 2 sería 4 2 a la 3 al cubo 8 2 a la 4 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 ¿no? 2 a la 5 ¿cuánto es? 2 a la 5 2 a la 5 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 por 2 32 32 32 32 ok ¿qué forma tiene? la voy a dibujar con especulitos para no confundir sería 1 ¿se fijan dónde empieza? cuando x vale 1 y vale 2 cuando x vale 2 y vale 4 cuando x vale 3 y vale 8 ¿está por allá? a ver si no me regañan luego ¿qué forma tiene? pero no es no es una función de orden 2 no es una cuadrática es una función de orden x porque la potencia ¿cuál es? x es una función de orden variable bueno hagamos otra puede suceder que esto esté multiplicado por otro número a un coeficiente de b con un coeficiente de b ¿cuántas veces b a la x? es lo que sería aquí sería una vez 2 a la x ¿qué sucede si lo que tenemos es y es igual a 0.5 para hacer lo interesante porque si le pongo 2 sería ya que ya sería igual a 1 vamos a poner aquí 3 no no así también 3 al cuadrado la x no esa es la x esa es la x y y y y es x x y y el siguiente ejercicio lo por favor lo hacen luego en su pasas en lugar donde sea este hagan un papel milimétrico porque lo que vamos a ver es como está elevado a la potencia vamos a ver vamos a ver cómo sale 0 1 2 3 4 5 ¿cuántos va a serlo? 3 a la 0 sería 1 ¿sí? hola a ver tenemos un sistema aquí adentro ok 3 a la 0 es 1 por 0.5 0.5 3 a la 1 es 3 por 0.5 3 por 0.5 ¿para qué? ¿mató? 1.5 1.5 sí es cierto que se van a equivocarse pero no a bucear ¿sí? ok cuando x vale 2 3 al cuadrado sería 3 por 3 es 9 por 0.5 4.5 4.5 3 al cubo 3 por 3 es 9 por 3 es 27 por 0.5 ¿cuánto? 13 13 13.5 ¿cuánto x vale 4? 3 por 3 es 9 por 3 es 27 por 3 40.5 40 ¿cuánto x vale 5? ¿cuánto? 121 121 121 121.5 ok por eso le decía que mejor lo hagan en el cartón de 12 pero vamos a ver cuando x vale 0 y vale 0.5 ahí está cuando x vale 1 y vale 1.5 1.5 cuando x vale 2 y vale 4.5 1 2 3 4.5 está aquí ¿cuánto? aquí cuando x vale 3 y vale 13.5 ya se va más allá ¿bien? se parece a la función azul pero varía la varía digamos ambas son crecientes ¿no? ambas son crecientes no son decrecientes pero una crece más rápido que la otra al exponente cuando varía suele llamarse no al exponente sino a la relación x y del exponente suele llamarse de coeficiente de crecimiento cuando las funciones no son lineales cuando las funciones además son de potencia variable o sea son funciones exponenciales tenemos dos tipos de funciones de potencia de potencia constante que son las funciones potenciales y de potencia variable que serían las funciones exponenciales las funciones exponenciales son el pan de cada día de las ciencias biológicas por eso es que es importante lo que varía es la la base o el número constante al que se eleva que se eleva que se eleva a la variable al exponente al exponente ok déjenme ver ya vimos ok que sucede cuando el el coeficiente es uno que sucede cuando el coeficiente es distinto a uno ya vimos que sucede cuando la base es un número tero que sucede si la base fuera un número fraccional que fuera menor que uno mayor que cero pero menor que uno vamos a ver y y sería igual a para hacer lo menos complicado dejemos el coeficiente a igual a uno y es ahora la base vamos a usar la base que sea dijimos un número no entero cero punto ocho a la x es un número menor que uno mayor que cero no hay muchos todavía números negativos la base nos complicamos con el número negativo con la base que no hay x y y cero uno dos tres cuatro cinco ¿cuánto x vale cero? le vale uno pero cualquier número elevado a la cero es uno aquí está uno ok ¿cuánto x vale uno? punto ocho a la uno punto ocho cero punto ocho punto ocho a la uno punto ocho a la dos arriba el punto ocho no no estamos usando pocas punto ocho al cuadrado ¿cuánto? cero punto sesenta y cuatro punto ocho al cubo punto quinientos cero punto quinientos doce punto a la cuarta punto a la punto ocho a la cuarta punto cuatro menos no veintiséis así cuatro mil noventa y seis a la quinta punto treinta y dos mil setecientos sesenta y ocho punto treinta y dos mil setecientos sesenta y ocho sesenta y ocho ¿qué es lo que estamos viendo? y bien coincidió también es uno punto ocho punto sesenta y cuatro punto quinientos no sé qué punto cuatrocientos algo punto trescientos ¿qué forma tiene? ¿cuáles son sus propiedades? sus características ¿cómo es? ¿es lineal? no es lineal ¿es creciente o decreciente? decreciente ¿es cóncava arriba o cóncava abajo? cóncava arriba sí está muy muy plana poco cóncava pero cóncava abajo ¿sí? se parece fíjense a la hipérbola pero mientras que la hipérbola viene de infinito esta empieza en uno no tiene valores mayores que uno cuando la base es un número menor que uno nos está diciendo que finalmente si fuera una función lineal tradicional y es igual a mx más b ¿por qué usamos en la ecuación de la recta para que es un polinomio es un binomio tiene dos términos dos elementos mx y b por x a la cero ¿sí? ¿por qué usamos b en la ecuación de la recta? entonces y decimos b b es la ordenada al origen ¿qué es la ordenada al origen? la base la base a la que está elevada la función más en que se eleva a la variable en el caso de las exponenciales las exponenciales bien ok bien correcto ¿qué sucede si el coeficiente de la base es negativo? es menor que cero vamos a empezar nuestro último ejercicio del día de hoy ¿qué tal que vale menos uno? menos uno para no complicarlo más menos uno por dos a la x y x y x y y tenemos cero uno dos tres cuatro cinco ok ¿cuánto x vale cero? y vale y vale menos dos porque es dos por menos uno menos dos porque el coeficiente no vale uno ¿bien? el coeficiente es un número menor que cero es un número negativo cuando x vale uno dos a la uno dos por menos uno menos dos profesor no ¿eh? todo el número elevado a la cera es uno ah sí 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 ahora yo solito metí la pata no los invité ahí uno es menos uno ¿cierto? tienes que ser menos uno luego menos dos sí tendríamos en una función que no funciona en una cuestión menos función si vale dos dos al cuadrado menos uno es menos cuatro así cuatro tres dos al cubo al cubo menos ocho ¿no? cuatro sería menos dieciséis menos treinta y dos lo que tendríamos sería es la función de diferencia de aquí cero menos uno uno menos dos dos menos cuatro tendríamos ¿cómo es? depreciante es negativa es negativa vean que estas funciones todas son positivas las funciones son positivas las primeras que dibujamos esta esta y esta son positivas de hecho esta parábola no podría ser negativa como cuando vimos las funciones este polinómicas ok bien correcto ¿qué sucede cuando tenemos entonces como las reglas que vimos cerrado de cuando tenemos dos potencias que se multiplican el resultado es la suma de las potencias cuando tenemos dos potencias que se dividen tendríamos la referencia ahora no está a menos b ¿qué sucede cuando lo que tenemos es a a la x por b a la x y lo que tenemos es que es a por b a la x los que se multiplican por las bases y el exponente se mantiene cuando se dividen a a la x entre b a la x lo que tenemos es a entre b a la x ellas serían las reglas específicas para las para los exponentes y eso son las reglas para las potencias y con eso terminamos con gran potencia la clase de hoy hay una pequeña variante de esto cuando la base considerando a la base como el concepto importante y eso nos va a permitir abordar de lo que estuvimos hablando al principio de esas funciones altamente importantes en biología que son las funciones de los números llamados logaritmos entonces mañana mañana jueves veremos funciones logarítmicas por hoy terminamos gracias